Música Dialogando con el padre Raúl Sánchez Estamos en un mundo donde la ambigüedad y la confusión es extraordinaria Algo inédito Todos nosotros nos encontramos con una serie de preguntas, de cuestionamientos Y obviamente en la iglesia la cosa es aún peor ¿Por qué? Porque resulta que la iglesia maneja unos criterios de verdad Es decir, cuando la iglesia, porque existe iglesia es porque fue edificada por nuestro Señor Jesucristo Y esa iglesia es columna y fundamento de la verdad Esa iglesia es apostólica porque fue fundada sobre unos cimientos que fueron los apóstoles Y con Pedro a la cabeza A esa iglesia que es columna y fundamento de la verdad Está guiada, inspirada, orientada, iluminada, fortalecida por el Espíritu Santo Ese Espíritu Santo nos lleva al conocimiento pleno de la verdad ¿Pero qué pasa cuando desconocemos al Espíritu Santo? ¿Qué pasa cuando desconocemos a la persona que edificó esa iglesia? Que es Cristo Jesús Que es la encarnación de Dios ¿Qué hacemos con ese Cristo Jesús? Que es el verbo Y ese verbo estaba con Dios Y ese verbo era Dios Primera de Juan De Evangelio según San Juan En su capítulo primero Versículo primero en adelante Entonces, ¿qué hacemos cuando nos quieren desdibujar a Cristo Jesús como verdadero Dios? ¿Qué hacemos cuando nos quieren desmontar y desvirtuar a la iglesia que Cristo fundó? ¿Qué hacemos cuando quieren desconocer el Espíritu Santo que ilumina a la iglesia? ¿Y qué hacemos cuando la iglesia que es columna y fundamento de la verdad Le quieren socavar sus bases y sus cimientos? Pues viene la confusión, viene el enredo por crear una nueva iglesia O por crear una nueva teología O por crear una nueva espiritualidad O por crear una nueva fe No sé qué está pasando Pero confusión sí existe Negar que existe confusión en la iglesia Es tamaña tontería Tamaña tontería Es necedad, terquedad Existe confusión Y entonces nosotros los sacerdotes que estamos dentro de la iglesia Pues tenemos la tarea de traer claridad al pueblo de Dios Porque si no traemos claridad al pueblo de Dios Pues se suman aún más personas que se confunden Y no es el propósito pues en nuestro caminar en la iglesia que Cristo edificó Esto como introducción para clarificarle a un hermano que comenta mi video que donde Ese video donde digo que hubo diálogos y hubo diálogo entre Jesús y Satanás Entonces este hermano escribe lo siguiente El título de sus videos es incorrecto porque no existe tal diálogo como lo acaba de mencionar Es decir, mis videos se llaman, o mi canal se llama Dialogando con el Padre Raúl Sánchez Y en este video donde comento o donde expreso que Jesucristo si tuvo un diálogo con el demonio Y explico que es diálogo, diálogo de di, di, dos, diálogo, logos, palabra Entonces si existe un diálogo pues el compartir entre dos personas Entonces este señor pues me dice que cambia el título de mis videos Porque simplemente ya llamarse Escuchando al Padre Raúl Sánchez Corríganlo para no contradecirse, gracias por favor Entonces yo invito a este hermano y a los demás Si de pronto no saben porque yo elaboré un video meses atrás Explicando por qué mi canal se llama Dialogando con el Padre Raúl Sánchez Obvio, yo sé que aquí yo me presento solo y yo soy el que hablo Sí, eso no lo podemos negar Pero la razón por la cual mi canal tiene ese nombre de Dialogando con el Padre Raúl Sánchez Es porque esta iniciativa, este proyecto de tener este canal Inició con pláticas en un café en las casas con la gente La gente hacía preguntas, padre no entiendo esto ¿Por qué la iglesia está pasando esto? ¿Usted qué opina de esto? Y se entablaba un diálogo tomando un café, comiéndose un almuerzo En un restaurante, entonces dialogando la gente Dialogaba con el Padre Raúl y yo con la gente Entonces cuando quise realizar este proyecto de este canal Pues tomé la idea de eso, Dialogando con el Padre Raúl La gente dialogaba conmigo y por eso le puse ese nombre Dialogando con el Padre Raúl Sánchez Fue allí porque me pareció interesante y bonito Cómo la gente participaba y compartía con el Padre Y el Padre con la gente Y por eso, entonces la persona que comenta Le agradezco mucho su comentario Usted es muy amable Pero ya sé por qué mi canal se llama así Y no, no le va a cambiar el nombre a mi canal Dialogando con el Padre Raúl Sánchez Ahora bien, usted ve detrás de mí esa imagen Donde hay prácticamente como un enredo espantoso De una cuerda y que se estira Y por ahí un hombre va haciendo como equilibrio Es decir, la representación Creo que una de las representaciones más aceptadas De lo que significa la ambigüedad La ambigüedad como retórica Como manera de expresar Como manera de decir algo Es estupenda ¿Por qué? Porque deja al oyente a que interprete Y la persona que suelta lo ambiguo Queda como un príncipe ¿Por qué? Porque como lo deja Deja la información A la interpretación de cada quien Precisamente por el mensaje ambiguo Entonces la persona que lanzó el mensaje Queda como un príncipe Porque la interpretación sea correcta O sea falsa ¿No? Entonces es cada uno Es que no fue lo que quiso decir Por ejemplo, si la interpretación va a traer ¿Qué? Detrimento a la persona que lanzó la palabra Si la interpretación es negativa Entonces van a decir No, es que él no quiso decir eso Van a venir los defensores ¿No? Es lo que quiso decir cualquier cosa Y ahí está el enfrentamiento Entonces, ¿dónde está la verdad? Pues no se sabe Porque unos dicen que sí Y otros que no Es que tú no supiste interpretar Es que eso no fue lo que quiso decir Lo que pasa es que tú estás equivocado Y entonces el otro le puede decir No, el equivocado eres tú Por esto, por esto No, es que tú no me entiendes Y entonces el que lanzó el mensaje Dejó en enredo a los demás Y entonces va uno como una cuerda floja Bueno, entonces, ¿a fin qué? Me voy a caer de aquí Me voy a caer Voy a tratar de no caerme Para llevar a ver Si lo que dijo fue cierto O no fue cierto Sigo ¿Qué opinaría usted De lo siguiente? Durante dos mil años Durante dos mil años Que llevamos No, con Biblia Con Biblia Siempre se ha considerado Que Jesucristo tuvo un diálogo Con una mujer De Samaría Entonces ese diálogo Es muy conocido Jesucristo dialoga con la Samaritana Y hablan Intercambian palabras Intercambian ideas ¿No? Dialogan ¿Qué opinaría usted Que después de dos mil años De ese dato Cierto Que es bíblico Que es escrito Le dicen Jesucristo no habló Con la Samaritana No habló Con la Samaritana No Jesucristo lo que hizo ¿Qué opinaría usted De eso? ¿Qué opinaría usted De lo siguiente? Durante dos mil años De escritura De la Biblia Siempre Se dijo Se entendió Que Que Jesucristo Multiplicó Panes Y peces Que hizo Un milagro Llamado Multiplicación De panes Y peces ¿Qué opinaría usted Que de pronto Después de dos mil años Le digan No, no Eso no fue así No multiplicó Panes Ni peces Eso es Una parábola Entonces Ahí es donde Empieza El enredo Y La confusión Pues permítame Le explico Jesucristo Tuvo un diálogo Sí Con una mujer Que diría la Samaritana Fue un diálogo Eso no es un mensaje Parabólico Eso no fue una invención De De la geógrafo Eso fue un dato Y un hecho histórico Jesucristo Habló con la Samaritana Con una mujer De Samaría Eso quedó registrado Porque Porque hemos visto Y oído Porque hemos visto Y oído Es que nosotros creemos Y vimos Cuando Jesús Dialogaba con esa mujer Y años posteriores Nosotros escribimos Ese hecho Eso quedó en la Biblia Bien Lo mismo El El Hecho de la multiplicación De los panes Y peces No es una parábola No, no No es una parábola ¿Por qué? Porque la misma escritura Nos lo dice Que después Que la gente Al ver La señal Que hizo Acuérdate que estamos En el evangelio Según San Juan Que no habla de milagros Habla de señales O signos Entonces la gente Al ver La señal Que hizo Quisieron tomarlo Para Hacerlo Rey Para nombrarlo Como Rey ¿Van a nombrar Como Rey A Jesucristo Por una parábola? No Van a nombrar A Cristo Jesús Simplemente Porque Todo el mundo Sacó de sus Bolsas Lo que tenía Y junto con La bendición De los panes Y los peces Todo el mundo Comió delicioso En un día primaveral No Porque entonces Quisieron nombrar A Cristo Jesús Como Rey Al ver la señal Que hizo ¿Cuál señal? Hermano Que unos panes Y unos peces Pocos Comieron más de cinco mil Personas Esa gente se asombra Y digo Esto que puede ser Esto de donde sale Esto que es Por eso lo quisieron Nombrar como Rey Pues no es parábola Es un hecho real Histórico Que nos va a enmarcar Y nos va A trasladar Al hecho Del Evangelio Según San Juan Capítulo sexto Que es cuando Todo el discurso Del pan de vida Por lo tanto El Señor Jesucristo Les decía A ellos Ustedes me siguen A mí Porque les Les hago milagros ¿No? Y porque les doy De comer La gente Lo seguía Y la gente Era pobre Y la gente Ni siquiera tenía Para llevar En su alforja Un pan Y Jesucristo Se compadecía De ellos Eso no es parábola Por lo tanto Cuando nos quieren Cambiar la escritura Cuando nos quieren Tergiversar El mensaje Cuando nos quieren Decir que no Ahora Vamos a mirar Resulta que Jesucristo Tiene un diálogo Con el maligno Un diálogo Dicen No Jesucristo No tuvo un diálogo Él simplemente Respondió Con la palabra La palabra de Dios Y si no tuvo Diálogo ¿A quién le respondió? Pero resulta Que nos tenemos Que tragar Un montonón De mentiras Nos tenemos Que tragar Un montonón De inexactitudes De imprecisiones De orden Bíblico Y doctrinal Simplemente Porque sí Eso trae Confusión Entonces Uno simplemente Invita De manera Muy comedida Al cristiano Católico Que tome La Biblia Y mire a ver Si No hubo Multiplicación De panes Y peces Y mire a ver Si no hubo Diálogo Entre demonio Y satanás Y mire a ver Si es que nos quieren Cambiar Toda la enseñanza Que hay allí Ahora Mientras están diciendo Que existe el demonio Que efectivamente existe Por otro lado Están diciendo No existe Es una realidad simbólica Mientras Por un lado Nos están diciendo Que la Virgen María Fue virgen Antes Durante Y después del parto Y después De pronto salen por ahí No Que María Estaba muy enamorada De San José Y que tuvieron Relaciones sexuales Normales Como todo matrimonio Mientras Mientras la palabra Del Señor Nos enseña No Que de un principio Los creó Dios Hombre y mujer Ya nos están diciendo Que no Que la Iglesia Católica Nunca ha comprendido La realidad De la Sexualidad humana Y que no Y que hay que hacer Toda una revaluación Porque vale Hombre con hombre Y mujer con mujer Hágame usted el favor Vemos que en la Sagrada Escritura El Señor dice Y tomando el pan Lo bendijo Lo partió Y se lo dio A sus discípulos Diciendo Esto es mi cuerpo Y de pronto no No Que es un símbolo Y uno dice ¿Desde dónde diablos Sacó esa palabra símbolo? Vemos que Posteriormente En el Evangelio Según San Juan Capítulo 6 Cuando el Señor Estaba insistiendo Que había que comer Su carne Y beber su sangre Que había que comer Su carne Y beber su sangre Después de insistir Muchísimas veces Los discípulos Que lo seguían Que lo seguían Es decir La gente que había Aceptado su mensaje La gente que comprendía Quién era Cristo Jesús La gente que le gustaba Cómo predicaba Y lo seguían Y lo acompañaban Y compartían con él Dijeron Ese lenguaje es muy duro ¿Quién puede entender Que hay que comer su cuerpo? ¿Qué es eso? Y se fueron Y se fueron Porque no creyeron Entonces Jesucristo ¿Qué dice? Va donde los apóstoles Y le dice ¿Ustedes también se quieren ir? ¿También se quieren ir? Si no me creen Mi palabra ¿Qué dice Pedro? Pedro Dice lo siguiente ¿A quién iremos? ¿A dónde nos vamos? Si tú tienes Palabras de vida eterna ¿Qué significa eso hermano? La palabra eterna es esta Que si tú dices Que ese es tu cuerpo Y ese es tu sangre Pues así es Y punto Y te creemos Nos vamos contigo Esa es la iglesia católica Y nos tenemos que confirmar Esa es la fe Y no nos deben enredar Nuestra fe Porque no está bien ¿A dónde vamos a llevar Al pueblo de Dios A una nueva iglesia? Pues eso es lo que quieren muchos A una nueva iglesia Dialogando con el padre Raúl Sánchez ¿A dónde vamos a llevar a la iglesia? No me jabá ¡Gracias!